El Villarreal que otra vez ha vuelto a dominar ha hecho un partidazo contra el Manchester pero bueno, si no metes la pelotita luego llega este fenómeno, este monstruo y te mete un gol y te deja ahí un poco con más sabor de boca porque han jugado que a ocasiones, han dominado el partido perfectamente y una pena que no hayan conseguido, por lo menos porque son esos partidos que una vez metes el gol ya todo cambia, el Manchester hubiera tenido que haber salido un poco más dejar el espacio y seguro que el Villarreal lo hubiera aprovechado pero no ha sido así y el Manchester ha aguantado ahí en el rincón hasta que hasta yo creo que un poco el Villarreal haya cambiado la concentración, el cansancio también y el Barça, sí, el Barça, bueno, vemos ese aire fresco que ha traído Xavi en el que la ilusión y es a los jugadores también, ¿no? de otra alegría, de otra forma de jugar los partidos con unas ideas más claras por lo menos en cuanto a lo que vemos que Xavi quiere hacer, abrir el campo intentar entrar por fuera o por dentro, pero eso no lo va a cambiar pero que un goleador, un alguien que pueda finalizar esas acciones porque está llegando, está llegando al último tramo del campo pero no hay nadie que acabe ni finalice una ocasión pero que he contado ahí con la de Alba y la de cabeza de Frank y de John pero poco más Sí, me quedo con una cosa que me contaste hace dos semanas o tres semanas lo de que estaban discutiendo en Manchester a Cristiano que hablaban de, que hablaban, me parece que me decías de que podía estar lastrando al equipo y de que podía haber sido yo, de verdad, no sé y seguirán diciendo lo mismo, ¿no? pero yo es que no entiendo, de verdad del otro día se te va el sonido, Gaisca se te va el sonido ¿ahora? ahora sí, ahora sí, ahora sí nos decía que sí, que el otro día antes de que... no no se va y viene, no sé qué ha pasado de repente han empezado, ha dejado de funcionar tus cacharros van y vienen lo puedo intentar sí, si no lo quito intentamos ahora sí, ahora sí va bien ahora sí parece que va bien ahora sí, ok a ver, a ver vale, a ver, decía eso que antes del partido contra el Watford había también por ahí algunos todavía mencionando que que sí, que había un Manchester con Ronaldo y otro sí pero no en una en una connotación positiva era más más un poco, ¿no? a criticar a Ronaldo de que le condicionaba al equipo pues bueno lo condiciona y de qué manera y hoy lo ha lo ha vuelto a demostrar bueno, es que con un jugador como Ronaldo te puedes permitir el lujo de hacer un partido como el Cacho y el Manchester United el partido del Manchester United hoy ha sido malísimo malísimo hasta el... bueno, cuando ha sido Bruno Fernández se ha arreglado un poco el tema pero realmente ha sido un partido muy pobre del United es verdad que le valía el empate y es verdad que teniendo un jugador como Cristiano tú te puedes permitir un partido así porque sabes que en cualquier momento este hombre puede aparecer pues no que sé una falta que le hagan un balón parado o eso o que se encuentre alguna pelota en el área y la meta y la meta para adentro ¿no? entonces ¿cuántas veces ha salvado Cristiano al Madrid? ¿así? ¿cuántas veces? hemos visto eliminatorias hemos visto eliminatorias que el Madrid estaba prácticamente contra la lona y aparecía este hombre y salvaba el equipo ¿no? y ahora en el United pues sigue haciendo lo mismo hoy el gol que ha metido pues eso un gol de estar ahí un gol de estar ahí pero un gol que casualidad que el que está siempre es él ¿sabes? que la gente habla no, es que se le han regalado el balón y tal ya pero hay que estar ahí macho es que yo han regalado unos cuantos ya sí lleva seis goles en esta en esta liga de campeones ha marcado en todas las jornadas exactamente igual que Lewandowski tienen ahí un pulso entre los dos para ver quién va a ser el máximo goleador de las Champions ahora hablamos de de ese partido del Barça con el con el Bayern pero bueno de ese grupo del de ese grupo del Villarreal se nos ha arreglado la noche digo a los españoles con la con el empatito de la de la Atalanta con el con el Young Boys porque además es que justo ese es el resultado que necesitaba el el Villarreal porque si hubiera ganado el Young Boys eh peligraba hasta la Europa League pero ahora tiene la Europa League asegurada y con un empate en Bérgamo está en octavos ¿confías en ese empate? eh sí a ver el Villarreal otra vez por juego ha demostrado que que de hecho bueno con el Young Boys con el Atalanta eh pues los primeros partidos jugó muy bien creo que ha sido un poco la tónica del del Villarreal en esta en este grupo eh lo que le ha faltado ha sido eso de materializar y y finiquitar los partidos cuando ha tenido ocasión yo creo que sí que que el Villarreal tiene ahí tiene opción de ir a Atalanta el equipo de la Atalanta no es el que era pero yo creo que tiene capacidad y posibilidad de obviamente de pasar lo que pasa que es es Atalanta es un rival complicado eh y son partidos son partidos muy locos ya hemos visto el de hoy un 3-3 el día del United un 2-2 en el Madrigal fue un 2-2 también o sea son partidos sí o sea no no vemos no veo el típico 0-0 ahí del Villarreal aguantando el Villarreal va a tener que marcar el Villarreal va a tener que marcar y además probablemente varios goles igual Atalanta va siempre arriba va siempre muy ofensivo no 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 defiende mucho hasta ahí bueno esperemos que el Villarreal sea capaz de de sacarle provecho a su juego y a lo que el Atalanta pueda chip 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 él es Mr. Chip 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 él es Mr. Chip 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 él es Mr. Chip el estadista del fútbol